en lo que presenta las 84 hectáreas que se ha declarado patrimonio desde donde están dibujadas las 15 pirámides que se han recuperado encima de las 21 de las comunidades si miren ustedes esta maceta se le ha construido su nacionalidad para que el turista tenga la mejor observación de que como se ha sido recibido la visita dentro del lugar aquí miren ustedes la ciudad aquí bueno tenemos despejado aquí bueno yo ya tengo que ir sacado es decir que hay que sacar tenemos 52 kilómetros de distancia para llegar a este lugar aquí no por el carretero no 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 Academia Nacional de Historia, donde manifiesta que lo ha cortado, y al fondo de esa pirámide lo que ha encontrado es una especie de camas laterales internas, y dentro de esas camas laterales lo que ha encontrado son 565 cráneos, ha encontrado cerámicas, con estas dependencias de la cultura. Entonces, los mayores de Cochesquí afirman que sí encontraron los metales, como es el oro, pero desgraciadamente el señor como no deja informando, no deja ninguna información sobre estos metales, no se puede informar. Nosotros los informamos de acuerdo a lo que ha dejado, informando el arqueológico. Entonces, hablan cráneos, hablan cerámicas, hablan materialítico, como las piedras de moler, sus herramientas, sus armas enterradores. Estos cráneos, miren ustedes, no han sido de sacrificios humanos, de acuerdo a los análisis, a las investigaciones que han hecho, sino estos cráneos han sido de parte de quienes pelearon con los incas de los guerreros, y a lo mejor lo han venido decapitando estas cabezas, lo que han luchado más abajo, lo que es el fisco, las portales, en las paredes. Entonces, lo han venido a depositar desde aquí, dice, como trofeos de guerra, como trofeos de guerra. Entonces, por esa razón, determinan como pirámides cerimoniales de los religios rituales, que se han llevado a la primera investigación. Entonces, así manejamos como primera épocis, pirámide cerimonial o templo cerimonial. Al costado de esta pirámide está protegido por un techo, bajo ese techo está la estructura de la pirámide. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como se le protegió bien bajo, porque aquí es muy fuerte, no le van a observar. Lo mejor que va a observar en la pirámide 3, es la que está más allá. Así que, esta está totalmente descubierta. Por aquí vamos a empezar con la 9 y nos vamos hacia la pirámide 3. Tenemos la 14, miren ustedes donde están haciendo una meditación. Miren ustedes, empezó el mes de marzo. El mes de marzo es un mes de meditaciones en este lugar, donde hacen algunos cultos, ¿no? Como ya se aproxima el 21 de marzo, ¿no? Para la cultura, dicen que el 21 de marzo fue un día muy importante para agradecerle a la Pachamama, donde ser el culto agrario, donde empezaba para la cultura, dicen, el año agrícola. ¿Sí? Empezaba el año agrícola, ¿no? Porque ya tuvieron todos los granos tiernos, los alimentos importantes de la cultura. Entonces, aquí yo agradecían, ¿no? En serio. Y eso lo han venido a hacer un grupo de, eso, una persona que sabe lo hace eso, ¿no? Entonces, lo están haciendo, pues, miren ustedes. Y bueno, pues, esa pirámide siempre lo han considerado como la pirámide más importante de la parte energética, ¿no? Entonces, mucha gente que ha hecho las meditaciones ahí, ha llevado un buen resultado, ¿no? Entonces, lo han considerado como la pirámide de la fertilidad de su mundo, ¿sí? Importante, ¿no? Bajo de la 14, todos esos redondos son las tolas funerarias. ¿Por qué funerarias? La misión alemana del año 64, 65, de Ludovic y Albert Meyer, han investigado y ahí, en cambio, han encontrado posamentas y integras de posición fetal en el interior de esta cerámica grande que se llama el pont. ¿Sí? Entonces, ahí lo han encontrado en posición fetal. ¿Por qué lo han encontrado en posición fetal? Dicen, pues, que la cultura ya sabían o ya creyeron en la reencarnación, en ver a nacer, a crecer, y por el respeto a sus dioses, dice que se enterraron en esa posición fetal. No necesariamente en la vasija, ¿no? Pero sí el importante en la vasija, ¿no? La alta jerarquía, hablemos los sacerdotes, los curacos, los princeses. Entonces, hablan de que aquí fue el cementerio de la parte más importante de la cultura, de la alta jerarquía, ¿cierto? Entonces, hablan de que esto fue el templo más importante, ¿no? De toda la cultura, prácticamente, ¿sí? Entonces, este ha sido, como se habla en la actualidad, ¿no? El palacio, diríamos, ¿no? O la ciudad, decimos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la ciudad de los quitugadas aquí ha sido hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces, ese es, miren ustedes. Entonces, y aquí lo que ha estado es el hombre sabio, ¿por qué no decir? El científico, ordenando el tiempo, para darle a la cultura, decir, ¿ve? Sabes que en tal luna tienes que sembrar el maíz, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que estas pirámides son un observatorio, donde aquí lo que echa la cultura es medir. Ese es, miren ustedes, y aquí nos vamos hacia la pirámide 13, en donde ahí se les va a indicar la forma como han hecho de ordenar el tiempo y todo eso. Y van a observar la estructura para que se den cuenta de que son pirámides totalmente sólidas, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos hacia la pirámide 13, por favor. El lugar arqueológico, no, eh, la misión alemana, digamos, digamos, la misión geodésica no coincide con este lugar arqueológico, ¿sí? Estamos a ser logrados en unos 25 segundos de la parte de la parte norte, ¿no? Sanatorio de Pichiche tenemos allá, lo cierto, y pasa bajo el pontito de Cotocí, prácticamente, para que no se den cuenta. ¿Ya? Estamos logrados a la distancia de Cotocí. Nuevamente están haciendo otra investigación, lo que es de Cotocí, ¿no? En San Antonio, ¿no? Entonces, donde prácticamente no lo hacen, ¿no? Entonces, no sé lo que estamos haciendo. No, no sé lo que estamos haciendo. No, no es de llegar a la vida. O sea, hablan los científicos que es mejor al transcurrir los años y al ser de que la Tierra ha venido a ser de que la Tierra ha venido a ser de que la Tierra no se ha equivocado. Y que la cultura no estaba equivocado, ellos ya trazaron, ¿sí? Y los XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LUIRO, FUTUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DU growl. y 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